¡Suscríbete al canal! Así es que esta invitación para que salgamos todos a votar este domingo Hola amigos de Ocho y Media, soy Carmen Morales, sexóloga y sexóloga Y te invito a que nos unamos y hagamos un acto de amor a favor de México votando este domingo Te espero ¿Qué onda familia Ocho y Media? No se olviden de ir a votar este primero de julio, ejercen su derecho México nos necesita Besos de luz a todos Hola amigos, este primero de julio hay que salir a votar El cambio está en todos Denle un tiempo a México Hola amigos, recuerden que mejorar a México es tarea de todos Por eso es importante salir a votar Los esperamos